Deja para hacer una denuncia públicamente de inseguridad que está pasando en la inmediación del puente de San Pedro Alejandrino, que eso ha sido un atracadero en ese sector y las autoridades no han tomado cartas en el asunto y cada vez que ven ellos que quitan la vigilancia policía, eso comienza a golpear a las muchachas, a las mujeres que van pasando por el puente y las arrebatan lo que llevan y tiran río abajo y no ha habido posible que las autoridades hayan capturado a esos delincuentes. Están esperando que haya una tragedia para tomar cartas en el asunto. La vigilancia policía, ahora que comenzó las votaciones fue que los quitaron porque ellos siempre permanecían ahí de este lado y de aquel lado, si no atracaban del lado de la parte de arriba del puente, para el sector de Teirona ahora han cogido la moda que del mar en izquierdo bueno ahí está el centro, eso le arrebatan a las personas, a las mujeres más que todo y se tiran al río y comienzan a correr de noche, a cualquier hora cuando ven que hay vigilancia aprovechan esa coyuntura. Entonces ahí lo que ve uno y a la pobre gente que la maltratan, se quedan llorando, a uno le da vaina cuando a uno le toca pasar como 20 o 30 veces en el sector porque uno está trabajando en ese sector y no sé qué van a hacer las autoridades con esos delincuentes. Y son puros muchachos que están atracando y entonces cuando les llegan a hacer algo entonces son estudiantes universitarios, son de buena patria, pero mientras tanto están haciendo daño. Ya se ha convertido en una zona roja y ya no se puede pasar por ese puente porque golpean a la persona y para arrebatar es lo que lleva. Y si ven mujeres solas, peor, entonces ahí no se pueden dar lujas de irse hacia los barrios a darle daño para ahorrarse el transporte porque pierden en el puente.